Oh toma perro Digo que lo matemos wey, se me quedo viendo feo Cállese pues Mi casco wey Mi casco era nivel 3 Julero wey Que pedo wey Que chido gente wey Voy al baño muchachos Que pedo wey Lo que hace la envidia wey No traigo loot pues mato a mis compas Papá Huele a pollo Poyito vamos a sacar pollo Pollo asiatico Vamos a hacer un pollito teriyaki carnal Van a caer dos en el almacen Ok ok Van a caer unos con morro Estoy atorado Ok ya En cual caiste en el del medio o en el de la izquierda Caí en mera oreja No los veo Están en mi NW Ahí les va Bien Están distraídos conmigo Están distraídos conmigo Están distraídos conmigo Escucho el silenciador pero es que no se identifica bien de donde es esa madre wey Son dos y me están apuntando a mi Uy ese lo escuché muy cerca Eres tu morro No Los veo creo Si ya vi a uno Son dos Yo veo dos atrás de esa casa Ese wey se mueve mucho Deja de moverte Que creo es que usted quiere matar Le di uno eh Bueno Se murieron los dos de una Si Fuera Hay un wey saliendo de departamentos corriendo hacia escuela ¿Traes lina? Si traigo la prosha Ah Contra sangre Ah es que ok ok Estos wey están en el bosque de 150 muchachos En la chinda La chinita se perdió Como no trae a calzone todo el mundo la mi- Si ya esta hay cajas wey Si 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 Pero es que no esta tan loteado Si morro los espantaste Buu Te asusto te asusto Te asusto ¿Donde estan? ¿Donde estan? En sur wey En mi sur En el bosque que esta aqui enfrente de escuela wey hacia el sur ¿En el bosque? Si Si en el bosque Por alla hay unos coches Un militar y un... Oh ya 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 lo vi el coche Esa era mi unica intencion wey Yo tambien Jejejeje Ya participe Se cayo uno eh Si Mas arriba pero faltan mas No se donde estan Ahi mismo Ok ya ya lo veo Me esta disparando Estan disparando a mi tambien A mi tambien Se murieron se murieron Como chingadas Estaban disparando a todos al mismo tiempo wey Eso no tiene sentido Ay wey Me seguien disparando ¿Seguro? Es que no son ellos wey Entonces de departamentos hay uno Es de departamentos Necesito balas del A5 Yo necesito una mira Aqui hay primeros auxilios si alguien quiere muchachos A la verga Esta cerquita ¿Donde esta? Ah ya lo vi Se escondio verdad? Si Estante aqui chos Merga wey que pedo Ahi va ahi va Hijo de puta wey Se alcanzo a meter al desgraciado Traes curaciones chos? Si Nada mas me faltan unos analgesicos Alguien trae Ahi Ahi vienen dos carros eh tambien A ver voy por esa cosa Vento agarramela Se me dispararon de adentro de la casa eh Hay uno todavia en la azotea Le estan tirando al coche eh morro Si wey aguas No identifico de donde bro Bien Baje a uno Será ese? Ha matado dice Yo nomas traigo una porro Un toro como ¿Seria ese el que les estaba dando? ¿Donde le diste de donde lo mataste? El azotea wey Pues igual y si Yo digo que si Murio de una no? Murio de una Si yo digo que si wey El avion viene hacia aca wey Si Uy Papaa Sabes que desde hace rato no nos toca un loot donde tenga Vamos por el avion o en el? Si 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 Pero Va a caer por aqui wey Si wey ya lo tiene que soltar wey Nooooo Papaa En coche no para tener cobertura Mira yo voy a ponerme en esta casa de aca para darles cobertura wey Yo voy con el Eddy Yo voy Shalabnef ¿Donde esta? Ah ya esta arriba wey Al sur Si Aquí por ahi Ay cuidado wey Nos subimos a la montañita no? Nooo se Aquí Aquí va a caer eh ¿Aquí? Si por aquí No hay un casco 2 por ahi Hay que tener cuidado Ah pues aquí nos va a caer casi encima wey Lo agarras no la agarro yo Eh si es sniper me gustaria a mi Ah yo tambien wey Si hay una mira Yo no trae nada mas a contra Es que el morro trae la 8 wey Yo tambien wey Bueno Hay que ver que es Si es la grosa yo la quiero eh No wey Ah agarralo tu si Es el car Es una pinche car wey No trae mira esta cosa Eh pero para que Yo la iba a agarrar wey Alol No trae mira Si trae otra Te llevo una chuz Gracias Una por 8 Porque agarre una pinche vato wey No me dejo nada wey Che morro carg Para mi un puto Súbete 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 Che morro picando la madre wey Pinche click izquierdo wey Es que pensé que no le ibas a agarrar wey Como era carg dije no Pues el Abner quiere la militar wey Wey se estan dando pero no sabe por donde Ni siquiera intentaron ir por el loot Te la doy aquí en esta casa chuz eh Si saben que eso de la Si saben que eso de la car ya la van a quitar de loot De la que? La car Viene un coche wey Viene un coche desde atrás de iglesia Estaban tirando hacia el sureste Alla arriba se estan agarrando Ah ya había uno wey Exactamente a este wey Lo van a revivir eh Alla abajito del trailer ese Si Lo van a revivir eh Alla abajito del trailer ese Creo que tenemos que agarrar el coche Y ganar zona con nuestros snipers muchachos Si vamonos Si vamonos En esa que esta aqui a la izquierda no? La montaña de la izquierda Si 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 Ay por que le aceleré? Aqui estan aqui estan Esta tu de derecha Estaba Díganme que se murieron No todavia falta uno Falta uno Esta mas atras Hay uno a mi izquierda según yo Si Ay mio yo vi una granada Cuidado con el carro, cuidado con el carro Quieren detonarme Le voy a hacer una granada ese wey Bueno varias Uy me lancé una Levántese de aqui No me salio Me cubren? Lo rusheo? No tengo mucho No 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 espérate Porque espérate Porque tambien vienen los del pueblo Ya el eddy Ayúdenle al eddy Ah ya lo mate Ok ok Falta uno eh para aca Vos debajo Atras de los otros Hay un chingo de gente hacia atrás wey Aqui estoy pa! Estoy bien! Me pueden atender muchachos? Cayeron todos sali al almacen wey Todas tienen que seguir subiendo Pero vienen por ahi Me estan apuntando de otro lado bastante lejos Me zumbo algo Si Aqui enfrente de los otros Baje uno Pero hay mas eh hay mas Aqui hay un Hay un arbol enfrente de los otros wey Ah 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 fuck Fuck Se lo acribieron al eddy eh? Si Son dos De atras creo Eddy atras Esta en esas piedras escondido Piedras? Cuales piedras? Vamonos chos Hay derecho hay derecho Del lado izquierdo Es que atras de mi hay gente wey Si no ya se yo tambien estoy contigo wey Si Son los que me acribillaron a mi Me subi abner Estoy por el cubrecoche muchachos El lado izquierdo morro Se fueron hacia el lado izquierdo Hacia esos arboles Ah la verga detras de mi O atras wey O atras wey No tengo idea Wey Abner por aqui va a haber gente Los que mataron al eddy Cuidado Me voy a cubrir wey Necesito curarme Yoskar Yoskar es el lejos ahora Voy a campear Pero yo estoy en zona wey No ya se wey Si pero estas bien medio Wey esta colina se puso bien loca Si wey Te estan disparando a ti Te estan disparando a ti Aqui tenemos unos enfrente wey Hay unos enfrente de mi Vamos vamos Lo estamos rodeando según yo Es que falta que me mato a mi wey Espérate es que aqui hay gente atras Abner cuidado Ahi esta ahi esta Donde esta? No 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 A la verga Huevos me atore Wuh Aguachos Aguachos eh Creo que se salio Choskar No 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 Choskar esta dando la vuelta al wey No mames fallaste wey Choskar lo tiene Ay wey son dos son dos son dos Vamos 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 Haga la segunda Cambia de arma Choskar Con esas no mames Uy wey Todavia falta otro Si falta el que esta en el arbol Si falta el que esta en el arbol Ahi esta Bien 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 Ahi esta Falta uno Nomas queda que me mato a mi wey Esta escondido de aquel lado Si esta escondido de este lado bro Se me acabaron mis granadas Alguien trae granadas? A mi tambien wey Yo traia un chingo Bueno bueno Me voy a bustear Y voy a empezar a saltar alla arriba muchachos eh Espérate 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 Me dicen cuando esten listos Yo tambien me estoy busteando de una vez pirru Yo tambien me estoy busteando de una vez pirru A ver Listo vamos todos TODOS Esta escondido por ahi abajo Si Debe estar del otro lado de la colina Si 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 Última granada Aguachos va mi granada Ya esta aqui Ya esta aqui Ya estais salido conmigo Adios Perro Bien Vientos Uff wey esta Esa Esa